Y miles de personas residentes en la zona sur de Santiago fueron beneficiados en un operativo de carácter social de parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Dicho operativo abarcó asfaltado de calles, reparación de viviendas, chequeos médicos, entrega de medicamentos, así como levantamientos vulnerables. Estaba ya operando hace tres días, ya hoy finaliza, hago ya la finalización, la culminación de ese operativo y hoy queríamos sellar si es formal de lo que es el operativo. Vamos a intervenir lo que son las canchas, el bacheo de calle, fumigación, entrega de cloro. Queremos paliar ese problema que ahora mismo actualmente hay algunos de los barrios más vulnerables de aquí, del zona sur de Santiago. Y estamos agradecidos de todas esas autoridades que se han declinado en ver grandes necesidades. De hecho nosotros hemos hecho levantamientos serios en todas las áreas. Que se respeta pues que lo necesitamos, hay muchos que quizás no lo necesitan, pero a veces la mayoría lo necesitamos porque a veces no podamos consultar. La intervención social y operativo médico forman parte del programa de actividades para el mejoramiento barrial en diversos sectores de la zona sur de la ciudad de Santiago. La intervención social y operativo de la ciudad de Santiago.